Jim Baitai, la unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Drive together. Nuevo Mazda CX-5 desde 199 euros al mes con el mantenimiento incluido. Hoy nos encontramos junto al parador de la Concordia de Alcañiz en un maravilloso mirador desde el que se divisa toda la ciudad de Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como vemos ya tenemos ante nosotros un ligero cambio de tiempo. Comienza ya el cierzo del noroeste a arreciar en todo el Bajo Aragón histórico y lo cierto es que esto no ha hecho más que comenzar porque el fin de semana se va a ver marcado precisamente por estos vientos del noroeste que van a hacer bajar las temperaturas, especialmente las máximas. Venimos de unos días en los que la amplitud térmica, ya saben que es la diferencia entre la temperatura mínima y la máxima, ha superado en muchos casos los 20 o 22 grados con mínimas frías como las que hemos tenido hoy, por debajo incluso de 4 o 5 grados y máximas por encima de 25 o 26 grados. Por lo tanto, este patrón se rompe, entra al cierzo, hará que las máximas bajen, pero también hará que las mínimas no caigan tanto durante la noche. Por lo demás, sigue sin llover, así que bueno, pues que tanto esta tarde con este cierzo ya con rachas flojas localmente moderadas y sobre todo mañana con rachas moderadas, algún golpe fuerte, especialmente aquí en Alcañiz, en Caspe o en el Bajo Martín, en las comarcas más próximas al río Ebro, pues hará que mañana sea una jornada ventosa. Otras comarcas como el Matarraña, donde tendrá lugar esa feria de los Boles, pues bueno, no será tan intenso el cierzo, pero sí que se notará esa bajada de temperaturas máximas. Domingo el cierzo se mantendrá, aunque perderá algo de intensidad respecto a mañana, y lo cierto es que seguirá el ambiente soleado, despejado, nada de lluvias en el horizonte, como mucho cielos parcialmente nubosos, así que bueno, como decimos, un fin de semana, la verdad que quitando ese cierzo, ideal para asistir al autoclássic, a todas las ferias que hay, la de los Boles, la feria de Andorra, en fin, a todos los acontecimientos en Caspe también, así que bueno, aprovechen, abríguense un poco, resguárdense del cierzo, y por lo demás, los paraguas, pues bueno, tendrán que seguir acumulando polvo, porque no los vamos a necesitar. Nos despedimos con un refrán que hace referencia a que estamos en el mes más otoñal, finalizándolo, que dice que en octubre, de hoja al campo se cubre. Que pasen un feliz fin de semana. La unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Drive Together. Nuevo Mazda CX-5 desde 199 euros al mes con el mantenimiento incluido.